¿Qué hacemos ahora? Bueno, salvar a los más que podamos, los más que podamos, creo yo. Es malo. Gane quien gane, estamos perdidos. ¿Y si ganamos? ¿Es en serio? Olvida a los ángeles y los demonios y su maldito apocalipsis. Si quieren pelear una guerra, que busquen su planeta. Este es nuestro, y digo que se larguen de aquí. Los mataremos a todos, al diablo y también a Miguel si es necesario, pero nos defenderemos a nosotros. ¿Y cómo vamos a hacer todo eso, genio? No tengo ni idea. Pero lo que sí tengo es experiencia y una buena actitud y averiguaré cómo. Tú sí que estás demente, muchacho. Me lo han dicho. Tienes que ponerte bien. Te veremos en un rato. Sam. Estaba despierto. Sé lo que te dije allá. Y quiero que sepas que... el demonio estaba hablando. Yo no te dejaré, muchacho. Jamás. Gracias, Bobby. Por nada. Merezco una maldita medalla por esto, pero... por nada. Oye, estaba pensando, Dean. Tal vez deberíamos buscar la Colt. ¿Para qué? ¿De qué nos servirá? Podemos usarla con Lucifer. Tú dijiste allá que... Dije mucha basura por el bien de Bobby. Bueno. Sí, pelearé. Pelearé hasta el final, pero hay que ser honestos. No tenemos ninguna posibilidad y lo sabes. Tú más que nadie lo sabe. Dean. ¿Hay algo que quieras decirme? Traté, Sammy. De verdad lo intenté. Pero no puedo seguir fingiendo que todo está bien. porque no lo está. Y jamás lo va a estar. Tú elegiste a un demonio sobre tu propio hermano. Y mira lo que pasó. Daría lo que fuera. Lo que fuera. Por reparar eso. Yo sé que sí. Y sé cuánto lo lamentas, lo sé. Pero Sam... Tú eras en quien yo dependía más. Y me decepcionaste de maneras que no puedo... Me va a ser muy difícil perdonar y olvidar. ¿Entiendes? ¿Qué puedo hacer? ¿Honestamente? Nada. Yo no... No creo que esto vuelva a ser como antes. ¿Sabes? No creo poder confiar en ti.